Muchas gracias, muchas gracias, alcaldesas, alcaldes, alcalde de Quito, un saludo especial. Gracias a todos por la acogida, un honor para mí como alcaldesa de San Cogat y presidenta de la Diputación de Barcelona poder participar en este foro y trasladarles algunos mensajes. La Diputación de Barcelona gestiona y provee servicios para una área de 311 municipios. 311 municipios que representan 5,5 millones de personas, gestionando también 1.600 kilómetros de carreteras, 13 parques naturales, 260 bibliotecas, una red de teatros y proveyendo la teleasistencia a las personas mayores de 70 años. Como estos, muchos otros servicios son prestados por un gobierno intermedio como es el de la Diputación de Barcelona. Por eso, desde esta plataforma, les quiero enviar algunos mensajes importantes. Primero, reclamamos el papel de los gobiernos locales intermedios, porque pueden atender la asimetría de los territorios y pueden garantizar el reequilibrio territorial necesario para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades con independencia del lugar donde vivan. Segundo, propongo conectar los territorios, porque los territorios conectados adecuadamente son más justos y más prósperos. Este es nuestro plan de mandato, conectar tecnología con la ruralidad, conectar las ciudades con los espacios naturales, conectar las vías ciclables, conectar bibliotecas, conectar cultura, conectar conocimiento, en definitiva, conectarnos entre nosotros, lo que estamos haciendo también hoy en esta Asamblea. En tercer lugar, reclamamos un entorno institucional adecuado, propicio, para que los gobiernos locales puedan promover el bienestar de la ciudadanía, porque la necesidad de la vivienda sucede precisamente en las ciudades, la necesidad de la seguridad sucede en las ciudades, la necesidad de la movilidad sucede en las ciudades, la necesidad de la educación y también de la cultura sucede precisamente en las ciudades. Por eso, cuarto en cuarto lugar, queremos más capacidad de decisión desde las ciudades y desde los pueblos y más presupuesto, por supuesto, porque tenemos un papel clave en garantizar también los derechos humanos de las personas. Para finalizar, reivindicamos también nuestra expertise y nuestra proximidad a las personas como elementos fundamentales que deben definir y tramitar la nueva agenda urbana. Nadie como nosotros conoce mejor el pulso de la calle. Así pues, reivindicamos también la igualdad de género. Aún somos pocas mujeres líderes, somos pocas alcaldesas y solo, por ejemplo, en Cataluña, en mi país, un 18% son alcaldesas. Solo 172 municipios tienen alcaldesas en frente de 947 municipios en Cataluña. Finalizo con una frase de un catalán universal, un maestro violoncelista, Pau Casals, que en el año 71 ante las Naciones Unidas dijo que estaba orgulloso de pertenecer a una de las naciones más antiguas del mundo y que como músico trabajaría para hacer el bien para las personas. Pues como alcaldes debemos, por supuesto, trabajar para hacer el bien para las personas. Muchas gracias y buenas tardes.